Carmen, nos va a explicar un poco los términos. Bueno, en primer lugar, evidentemente, mostrar nuestra indignación por la decisión adoptada ayer por el Gobierno municipal. Sin duda alguna, ese tipo de comportamientos rígidos y nada, dialogantes, pues creemos que solo promueven el distanciamiento y dificultan el objetivo principal de la gestión de este ayuntamiento, que es mejorar la calidad de la vida de los bilbaínos y bilbaínas. Nos parece ciertamente muy grave la situación y por ello creemos que es necesaria una respuesta firme a esta decisión que ha tomado el PNV con el PSOE, ya que consideramos que es políticamente inaceptable vetar una proposición evitando que sea discutida de forma pública en el Pleno municipal, entendiendo que este es el espacio simbólico más importante de la democracia municipal. Como muestra de este rechazo a este tipo de decisiones, de decisión inlateral adoptada por el Gobierno, los tres grupos, como ha dicho Aichíber que estamos aquí, vamos a retirar las proposiciones que hayan sido registradas para este Pleno. Estos grupos, los tres, asistiremos al Pleno, pero nos ausentaremos del mismo como muestra pública del rechazo por el veto injustificado a esta proposición. Pero, por supuesto, posteriormente y como muestra de absoluto respeto hacia la ciudadanía, volveremos al Pleno cuando se defiendan y debatan las emociones presentadas por la sociedad civil en el turno popular. Nosotras siempre estamos abiertas al diálogo y al entendimiento. Y por eso, antes de hacer esta rueda de prensa, hemos estado con los responsables del Gobierno para explicarles cuáles eran esas acciones que, de cara a denunciar lo que había pasado ayer, íbamos a poner en marcha. Y ahora Samir va a explicar qué es lo que ha ocurrido en esta reunión. Muy bien.